Quería decir nuevamente que este shiur sea de Zratayem para refuaje de ma de mi querida suegra, Agerla Rosa, que pronto Zratayem ya esté con nosotros. Ya falta muy poquito, un poquito más de tefilá, un poquito más de jizuk, y ya Zratayem va a estar con nosotros. Bueno, todos sabemos que estamos a unos pasitos de Rosh Hodesh Elul, unos pasitos de empezar con los preparativos espirituales para lo que sería Rosh Hashanah, o sea, todo este mes de Elul que nos preparamos para el Día de Jusia. Y la verdad que justamente coincide mucho con la perayá de esta semana, que es la perayá Shofetim. Siempre, en todos los casos, Rosh Hodesh, o los primeros días de Hodesh Elul, coincide con la perayá esta de Shofetim. Aunque sea un año bisiesto, aunque sea o no, un año más corto o más largo, o sea, el que tiene 13 meses o no, siempre, siempre la perayá esta coincide con los primeros días de Hodesh Elul. Y preguntan por qué, la verdad, porque a veces no todo coincide. A veces uno ve en un bar mitzvah y se da cuenta que, uy, nació en este hack, pero ahora le toca otra perayá, y a veces no coinciden las perayá Shofetim, que quiere decir jueces, siempre, siempre coincide con el principio del mes de Elul. Y la pregunta es, ¿por qué? Sabemos que todas las perayá Shofetim tienen relacionado algo que ver con lo que estamos viviendo. La pregunta es la siguiente, dice Shofetim, así empieza la perayá. Jueces y policías, piten lejá, bejol sheareja. Ponete para vos en todos tus portones. Ayer a Yem, el oqueja, no tenes, jales, chiteta, bueno, sigue el pasuc. O sea, nos pide Boreolam que nos pongamos en todos nuestros portones, nos pongamos jueces y policías. La pregunta es, ¿qué quiere decir que yo me ponga jueces y policías? ¿Acaso los jueces y los policías los manejo yo? ¿Los maneja una persona? ¿O lo maneja el gobierno? Está bien, una persona, pero una persona del gobierno, una persona de la Keilah, una persona de Zibur, una persona que maneja gente más colectiva, no una persona particular. ¿Por qué me está diciendo lejá a vos? Ponete vos, Shofetim y Shoterim, jueces y policías. No se entiende mucho. ¿Qué policía o qué juez me puedo poner yo en los shaharim, en los portones? ¿Cómo puedo hacer para manejar esa situación? Entonces, responden justamente que este mes de Elul debemos ponernos en nosotros mismos, lejá a vos, cada uno se tiene que poner a uno mismo, Shofetim y Shoterim. ¿Qué significa Shofetim y Shoterim? Que cada uno se ponga sus policías y sus jueces que lo controlen. Como que haya un autocontrol, vamos a decir. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que nos pide Boreo Lamacá? La respuesta es, que después la vamos a ver un poquito más adelante, más explícita, más esclayada, pero todos sabemos, y más este año que tuvimos, que tan difícil lo estamos pasando, y está terminando con tanta dificultad, el Ratajem que empiece uno nuevo, lleno de cosas lindas y alegrías, pero está este año muy difícil. Entonces, dice que el Boreo Lam se refiere acá a ponerte Shotrim y Shofetim, policías y jueces, a vos, en relación a cómo juzgarías a tu compañero. No es jueces y policías que juzgan al pueblo. Si bien, literalmente, la Perayá significa que está pidiendo que pongan Shotrim y Shotrim, que haya jueces en todas las localidades, en todas las comunas, todo. Pero, ¿cuál es el, los Mephashim, los comentaristas? ¿Qué es lo que explican? Que Titén Lejá, porque dice a vos, y no dice a todos, en todos los lugares, porque a vos individualmente, porque vos sos el que te tenés que poner. Vaya para poder juzgar bien a tu compañero. ¿Y qué quiere decir juzgar bien a tu compañero? O sea, ¿qué se refiere o qué tienen que ver los Shearim? ¿Qué tienen que ver los portones con juzgar bien al compañero? Bueno, entonces dice que los Mephashim que nosotros tenemos, solamente en nuestra cara, tenemos siete portones. Con los dos ojos, los dos oídos, los dos orificios de la nariz, las fosas nasales y la boca. Tenemos siete aberturas en la cara solamente, que esas son los Shearim, esos son los portones que juzgan a la otra persona. ¿Cómo? ¿Eso es lo que juzga? O quizás es lo que nosotros pensamos sobre la persona. Dice lo siguiente, tanto tenemos nosotros, y más que nada quizás este año, uno tuvo tantos roces con el marido, con los chicos, con los empleados, con los porteros, estamos hablando de gente de EUDIC, con toda la gente que pudimos tener roces, con los vecinos, y todo es por la tensión que estamos viviendo, que uno ya se altera de nada, y lo primero que te dicen te cae mal, y si quedé con mi marido que hoy a tal hora vamos a salir a comprar, no sé, o a elegir muebles, vamos a decir, o a elegir no sé qué telas, o ropa, lo que fuese. Y bueno, no salió, ¿y qué pasa? Me pongo loca, me pongo histérica, porque quedamos, y al final vos nunca cumplís, y nunca... Entonces, ¿qué dice acá el hombre Farjil? Fíjate tu Shearim, ¿cómo vas a describir esta situación? ¿Cómo la vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a decir con tu boca? ¿Qué es lo que vas a mirar con tus oídos? ¿Escuchar con tus oídos? ¿Qué es lo que vas a mirar con tus ojos? Fíjate que antes de reaccionar, pienses de no reaccionar como reaccionan todos. Que no sea esto una corriente. Como todos van, voy yo también. Por ejemplo, no sé, alguien dijo algo, un rap dijo algo, una persona importante, una que y la... Ya todos van y opinan, y dicen, y sacan, y ponen, y como la gente escucha, siguen también juzgando todos los demás. Y cada uno que se mete en la rosca también va juzgando y decidiendo las cosas como a él le parece, perdón, como todos la corriente va. Y como todos los que hablan todos siguen también hablando y quizás ya cuando llegó a una tal X persona ya ni sabe lo que pasó, no sabe ni cómo empezó la historia, pero solamente como todos hacen lo mismo, entonces yo también reacciono de la misma manera. y eso nos pasa a diario quizás, con los chicos, con los maridos, como dijimos antes, con los empleados, con el socio, con cada uno con lo que tiene que trabajar y lidiar, nos puede pasar que uno tenga una situación así de que tener que pensar y no reaccionar como todos. por ejemplo, yo puedo ver otras mamás cómo reaccionan con sus hijos y digo, bueno, yo también, le doy dos cachetadas y terminé. No, fíjate lo que vas a hacer, cómo vas a reaccionar, cómo vas a juzgar ese acto que hizo tu hijo en este momento. No es tu hijo el hijo de la vecina y no porque la otra reacciona de esta manera, vos tenés que reaccionar de la misma manera. ¿Y qué nos dicen? El ejemplo más importante sos vos. Porque si vos, escuchen esto muy bien, vas a juzgar a tu compañero de la mejor manera, a Kadosh Baruj Hu directo te va a juzgar de la mejor manera. ¿Y cuándo es eso? Ya arrancamos. Esta noche arrancamos con las primeras actitudes, las primeras reacciones, las primeras formas de pensar. Yo estoy diciendo, ay, fulanito me hizo esto, ay, pero ¿cómo? Hizo así, pero ¿por qué me contestó así? Entonces, Baruj Alán va a decir, ah, vos te pusiste nerviosa, te enojaste con tu compañera, muy bien, ya va uno en contra. Y si al revés, yo empiezo el jode Sherul mirando y pensando que como yo voy a juzgar a mi compañero, así a Sher me va a juzgar, es una segula impresionante, ¿por qué? Porque sé que todo lo bien que yo piense de mi compañero, aunque no lo entienda y no me parezca, eso va a hacer que Boreolam se fije de mí, de anotarme mis cosas buenas, y no pensar mucho qué tipo de tefilá hice o qué tipo de abón hice, porque va a decir, a mí me va a ter, como ella, vitrás, cedió a su compañera y pensó para bien, yo lo mismo le pienso para bien en lo que me hizo a mí, por decir, ¿sí? O sea, que tenemos que ver qué es lo que estamos pensando, que el Shofet Aolam Kuló, el juez de todo el mundo, ¿qué está pensando de mí? Lo que yo estoy pensando de mi compañero, de la manera que yo reacciono con mi compañero, pero ¿qué es? A veces puede ser silenciosamente, y siempre silenciosamente, yo no es que le voy a ir a contestar, pero le voy a ir a contar a un tercero, o le voy a contar a mi marido, o a mi hija, o a mi cuñada, o a la que sea, ay, mirá lo que me hizo fulana, mirá qué coraje que tuvo la otra, entonces, ¿cómo? Yo estoy juzgando para mal, Boreolam dice, tac, me pone un visto, y si yo digo, ay, no pasó nada, se habrá equivocado, no pensó, no dijo esto, lo otro, entonces Boreolam nos piensa y nos anota, ya desde esta noche empezamos a hacer nosotros mismos nuestro juicio. ¿Y qué pasa? Hay una pregunta que es muy evidente, o sea, todas hablamos siempre de la dune le cap, de juzgar al otro para bien, de decir, bueno, se equivocó, de decir, lo hizo sin querer, pero hay veces, ¿qué somos? ¿tontos? Nos tenemos que pasar de tonta, no somos los alenos ciegos, no vimos lo que hizo, somos sordos, no escuchamos lo que me dijo, no escuché que se rió de mí, no escuchó que habló mal de mí, lo escuché, lo vi, lo sentí, lo percibí, todo lo que quiera, entonces, ¿qué quiere Boreolam de nosotros? ¿Tenemos que ser tontos, hacernos ciegos y sordos y no escuchar y no pensar en nada? Bueno, esta respuesta la vamos a dejar para el final del show. Y vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que quiere la Torah de nosotros? La Torah nos está hablando a nosotros, dijimos, a vos misma, lejá, yo fetín, bello terín, fitén lejá, ponete para vos, en tu caso, en tus cosas que pensás, ¿por qué? porque es algo mamash individual, no es algo queilatí, no es algo de toda una keilá, ni tampoco de una ciudad, ni tampoco de una provincia, está hablando, el humash literal, sí, habla de lo que es que hay que poner que hay que poner en todas las ciudades, pero, ¿qué dicen los mafashim? Cuídate, vos, ¿qué vas a hacer con tu shearim, con tus portones que tenés en tu cara? ¿Cómo vas a pensar sobre el otro? Y dice, que en el momento que vos pensás sobre tu compañero, pensá el Mabat, ¿cómo se dice? La visión de él, que sea una visión diferente, pensalo que pudo haber tenido un problema ese día, que pudo haber estado, por ejemplo, yo quedé con mi marido que hoy íbamos a ir a comprar muebles, ¿sí? Como dijimos antes. Y de repente viene y me dice, no, al final no. ¿Por qué no? No, porque no salió que no. Bueno, uno se pone muy mal, piensa que quizá tuvo un problema muy grave en el negocio o donde fuese o con una persona o con un amigo o con algo y no está ni con ánimo ni con ganas ni con plata de ir a comprar. Entonces, si vos lo entendés de esa manera, quizás él no te lo quiso contar porque no te va a contar un layón ahora más o no te va a decir fulano de tal porque vos te vas a dar cuenta quién es, entonces mejor no te dice nada y vos tenés que entender sola de que si salió un matzah, una situación así, es porque algo hubo y estamos en un matzah de que hay que decir, bueno, mira, ya más, ahí no pasó nada, iremos otro día. Entonces, a esto quiero llegar, de que una persona tiene que pensar siempre y no ir con la corriente, no con lo que todos dicen, ponerme yo mis policías y yo decidir lo que yo pienso y lo que yo entiendo, no porque todos contestan mal y entonces yo también le contesto mal y fulana, mi amiga me dice que cuando el marido no le trae plata ella se pone loca y ella dice que no va a cocinar y ella dice entonces yo hago lo mismo. No, pensar cómo actuaría en un momento así, pensar que él tuvo una dificultad y no me pudo traer plata y pensar que no está todo tan fácil y no me pudo traer lo que me prometió y listo. Entonces, de esta forma uno es más fácil que los shearim nuestros, los portones que tenemos en la boca, en toda la cara, nos va a ayudar a decidir qué tenemos que hacer en cada situación. Y también los sheatrim, los policías, es como que me cuidan a mí y me autocontrolan hasta dónde yo puedo tipo ponerme tan nerviosa. Es como que los sheatrim me calman de una manera, de alguna manera ¿por qué? Porque yo al ponerme shotrim, ponerme esos cuidados, yo pienso más un poco antes de hablar. Entonces, en vez enloquecerme por algo que me dijeron o algo que escuché o algo que hablaron de mí o lo que fuese y de empezar a pensar mal, entonces digo, esperá, ¿quién soy yo? ¿Soy una persona? ¿Soy un issue? ¿Tengo mi personalidad? ¿Tengo mi forma de pensar? ¿Voy a tirar todo como decir por la ventana, por un mazab así? Si yo soy una persona correcta, educada, tranquila, o aunque no sea tranquila, pero bueno, tengo mis principios y soy una persona bien, no puedo de repente actuar de una manera tan diferente a lo que yo soy. Entonces, esto es lo que dice, fíjate de pensar cuáles son tus shotrim que te van a cuidar de que no actúes como una desesperada, como una locura que te pasó. Actúa pensando y frenándote como decir, a ver, ¿qué pasa? Y de esa manera recién empezar a juzgar. Cuando uno para un minuto, hay veces como uno dice con la comida, hay veces uno come, 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 no puedo parar de comer. Y después cuando paras, sí, la verdad, paré y ya está, no me da ganas de seguir comiendo. Es como que uno, lo mismo con la manera de actuar de uno, uno puede estar tanto tiempo actuando de una forma cuando algo le cayó mal o algo así, o tiene ganas de juzgar a alguien y enseguida dice lo que tiene que decir, lo primero que le salió de la boca, y hay maneras de pensar y decir, espera un poquito, yo soy Dina Sayer, me tengo que cuidar, yo soy esta, yo soy la otra, tengo que pensar, tengo que ajustarme un poco antes de hablar y ahí es cuando uno se calma, es como que el shoter te calma, te baja la espuma, te baja los humos, te baja todo y después decís, bueno, la verdad, qué sentido tiene que le contesto, qué sentido tiene lo que me iba a poner nerviosa o lo que le iba a contestar, si de todas maneras esto ya pasó, ya lo dijo. Entonces, por eso, perdón, por eso es que dicen que esta es una segula mamash para empezar el juego de Yelud, porque realmente si pensamos de esa manera, aunque no es fácil, pero queremos que Akabosh Barujú nos juzgue de la misma manera, entonces vamos a hacer un comercio con Boreolam, yo trato de ponerme Shoftim y Shotrim en mí misma, y vos Boreolam, cuidame de mis actos, que cierres un ojo, que no mires tanto lo que yo hago, y Boreolam lo hace, pero él espera que nosotros juzguemos a los demás para bien. Nos queda todavía pendiente la pregunta que después la vamos a confirmar bien. Dice, más adelante en la perayá, Tzedek Tirdof, tipo de, el Tzedek es la justicia, detrás de la justicia tenemos que ir el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir detrás de la justicia? También, literalmente, el Jumash lo dice para aquellas personas que son realmente los jueces del pueblo de Israel que tienen que juzgar con Tzedek, con generosidad y no pensar, perdón, con rectitud y no pensar de que porque tengo enfrente mío, vamos a decir, un rico y un pobre, entonces, bueno, rico voy a tratar de hacer todo lo mejor y el pobre total, hacho. O tengo un rap de la ciudad y tengo un pobre almacenero que nada, no, me voy a dedicar más al rap de la ciudad. No, de ninguna manera, de Tzedek Tishpote Tamiteja, con pura rectitud y tenés que escuchar a los dos por igual, no podés decirle al Ashir, al rico, bueno, habla, contame todas las campanas y después al otro, bueno, ya entendí, ya entendí, ya entendí, no, tenés que escuchar y entender con rectitud. Esa es lo que es la explicación literal del Jumat. Pero dicen también los Mefarshim, ¿qué es Tzedek Tzedek? Dos veces repite Tzedek Tzedek. ¿Qué es lo que nos viene a decir acá? Que vos, cuando es a la persona individual, juzgala como un Tzadik, viene del Shoresh Tzedek de Tzedek, juzgala como un Tzadik y cuando lo juzgues como un Tzadik va a ser tan diferente todo, como dijimos antes el ejemplo del marido o otra cosa, vamos a suponer que quedé con mi marido que hoy a la noche salimos a comer afuera y bueno, al final llegó tardísimo y yo ya me cansé y ya me puse el camisón y ya me acosté enojada en la cama, ¿por qué? Porque dijo que iba de ni temprano y al final llegó tarde. Si vos lo pensás como un Tzadik a tu marido y decir la verdad todo lo que me dio en mi vida, todo lo que me acompañó, todas las veces que le pedí nunca me dijo nada que no, por esta vez me tengo que enojar así, eso es pensar como un Tzadik al otro, de Tzedek, viene del mismo Shores, de la misma raíz, de Tzedek tishpote tamiteja, con Tzedek, con Tzitput, como si es un Tzadik, juzga a tu compañero. ¿Por qué? Porque puede ser que en este momento tuvo un disgusto con alguien o tuvo un problema y no lo pudo lograr lo que habíamos quedado, no es que lo hizo a propósito, siempre tenemos que pensar esto, no lo hizo a propósito, seguro que tiene su motivo y seguro que es pensar siempre lo que nos dio en todo momento y lo que hoy no me pudo dar. Y con esta Segulá vamos a poder empezar hermosísimamente el Jode Yelul, porque sabemos que estamos, tenemos en nuestras manos un arma, como decir, muy, muy bueno, un utensillo muy especial para que Boreolán no nos mire tan de cerca cada minutito a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque yo voy a levater a lo que es a juzgar a mi compañero. voy a contarles una historia, tengo la verdad unas cuantas historias y espero que lleguemos a todas. es conocida, pero es para que veamos mamás, cómo uno puede realmente Bishpot de Caps de Hood, de juzgar para bien. Dice que había una persona, un muchacho muy, muy pobre y ya no tenían lo que comer ni de qué vivir, entonces decidió con su esposa que se va a ir por un tiempo afuera para poder ver si puede conseguir algo de dinero. Bueno, la esposa le dejó y él se fue a buscar una parnazada para su familia. Dice que trabajó tres años en la casa de un Ashir Muflag, una persona muy, muy adinerada. Tres años hasta que llegó Yom Kippur del tercer año y le dijo yo me quiero ir por favor pagame los tres años que trabajé. ¿Qué le dice el Ashir? No tengo nada para pagarte. Le dice pero ¿cómo? Algo, después de tres años que estuve acá voy a llegar a mi familia sin nada. Le dice la verdad no tengo nada para darte. Este muchacho, este señor te dio media vuelta y le dijo que tengas que te iba a dejar y se fue y se volvió a su casa. Tenía un trayecto de otros seis, siete días hasta llegar a su casa. Cuando llega la esposa le dice ¿pero qué pasó? Le dijo pasó así, así y nada, no pude traer nada. Bueno, pasó el tiempo y después de dejar a su cot viene el 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 rico con carrozas y carrozas y carrozas llenas de mercadería, de cosas ricas, de cosas para comer, de animales para hacer y comer carne, un montón, un montón de dinero, de fortuna, de todo para llevarle al señor este. Entonces le dice decime la verdad, ¿qué pensaste cuando yo te dije no tengo nada para darte? Lo primero que tendrías que pensar o que cualquiera de nosotros piensa querido, vendé un cuartito de tu casa y pagame lo que tenés que pagar, vendé unos cuantos caballos y pagame lo que me corresponde, ¿qué te crees? ¿que yo trabajé gratis? Nada de eso. Le dijo la verdad, pensé que no tenías nada, como hoy en día decimos tengo todo en el banco y no te puedo dar nada, tengo todo en cheques y no tengo nada en este momento, no tengo nada físicamente para darte. En ese momento le dijo este Ashir, créeme que cuando el momento que vos terminaste de trabajar yo me había enojado muy mal con mi hijo y le prometí que toda mi riqueza que tenía en el momento es para el Beta Midash y que a él no le voy a dar nada a mi hijo. Entonces el momento justo que vos llegaste a pedir tu cobranza por todo lo que hiciste yo no tenía realmente nada porque había donado todo para el Beta Midash como así se acostumbraba en ese tiempo. Y ahora le dijo volví a trabajar pude juntar mercadería nueva y esto es lo que te vengo a traer. Quiere decir que cualquiera de nosotros si vemos este Sipur decimos está loco querido anda vendé sacale algo de oro sacale lo que tiene y llévatelo. Sin embargo con tranquilidad y con paciencia le llegó mucho más de lo que él necesitaba y había que pagarle en ese momento. Hay otra historia más que también vemos cómo se puede pensar para bien sobre un model que tenía guardada de hace mucho tiempo una moneda que se llamaba Napoleón en ese tiempo las monedas de Francia. Una moneda de oro guardada bien arriba en un estante porque estaban pasando situaciones muy difíciles en el pueblo de Israel. Entonces este model dijo yo la guardo y la tengo conmigo por cualquier necesidad que no podamos ya tener para vivir voy a vender esa moneda y voy a poder mantener a mi familia. Bueno un día viene el Moel a su casa y ve que su hijo está comiendo un chupetín. Entonces le pareció raro y le dijo chupetín en esta época no se compra ni un alfiler de más tipo estamos viviendo con lo mínimo ¿de dónde sacó mi hijo chupetín? Entonces le dijo hijo mío Shmulik ¿de dónde sacaste el chupetín? Entonces le dijo lo fui a comprar en el macolet al almacén ¿de dónde sacaste la plata? Le dice no sé yo encontré una moneda y fui y compré el chupetín. El hombre se desesperó se desesperó lo primero que hizo es ir al mueble donde estaba y arriba a buscar a ver si estaba la moneda y realmente ese Napoleón de oro no lo tenía. Entonces dijo no 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 lo puedo creer lo agarró el hijo y digo pero decime ¿dónde lo compraste? En el macolet de la esquina Bueno va al macolet de la esquina y le dice escúchame vos mi hijo vino acá y se compró con un Napoleón le diste un chupetín sos un esto sos un lo otro le dice yo él me dio una moneda de 10 centavos y yo con eso le pude dar un solo chupetín era lo que valía no sea mentiroso porque vos él sacó de mi casa un Napoleón de oro y con eso fue a comprar el chupetín no que sí que no vos dejame trabajar yo estoy atendiendo mi almacén eso es lo que pasó y punto el hombre este no se quedó callado el moen y empezó a contar y se empezó a hacer todo una se imaginan rumores y más rumores y más rumores hasta que este pobre hombre del macolet quebró porque la gente no le iba a comprar y porque la gente no le quería ni ver la cara porque tan mal que se comportó ¿cómo le van a traer un Napoleón y le va a dar un caramelo? o que no se lo dé no le dé nada pero el que le diga anda cuida de eso o si se lo dejó con él por lo menos dale todo el vuelto que corresponde que quizás era la recaudación de días enteros pero no así nada entonces bueno pasó el tiempo este hombre cerró el macolet se quedó en su casa y también pasó el tiempo peor del pueblo de Israel entonces en una ocasión viene un señor con una matafá un sobre al moen y le dice te tengo que pedir disculpas ¿qué pasó? le dice yo lo vi a tu hijo jugando con un Napoleón de oro en la calle y lo hacía rodar y lo llevaba y lo traía y le dijo ¿dónde vas con eso? le dijo me voy a comprar un chupetín sin que se dé cuenta el nene yo se lo cambié por una moneda de 10 agurón de 10 centavos porque dije ¿para qué va a llevar semejante dinero para comprar un chupetín? y él se compró el chupetín pero yo me llevé el Napoleón de oro porque estábamos sufriendo mucho en mi casa y no teníamos de qué comer de qué vivir y ahora Baruj Hashem que estoy mejor y que todo pasó te vengo a devolver tu Napoleón de oro imagínense pobre el almacenero tuvo que cerrar qué Ogmat Nefesh qué sentimiento feo que tuvo que todo el mundo hablando mal de él y dudando de él de una cosa que se guardó un Napoleón que no le correspondía y que era mentira no era así nadie iba ¿quién podía pensar para bien? tipo el chico agarró la moneda le dijo y fui a comprar el almacolet no hubo un intermedio en la mitad el chico no le contó que alguien vino y lo paró y le preguntó qué vas a hacer con eso porque no entendió el chico que tampoco que se la cambió y sin embargo miren cómo uno puede la dule a pesar de que si el hombre le está diciendo yo no la tengo en ese momento era verdad puede ser que en otro momento es mentira pero nosotros tenemos que pensar siempre que puede haber un chat de pensar para bien y lo que lo que vemos que la Mishná dice después vamos a ver por qué lo dice porque él eligió esta frase para decir háganme acordar la Mishná dice que a todas las personas tenés que pensar para bien y el Rambam un poco discute y dice que aunque sea las personas y las personas hay que juzgarlas para bien o sea que si vos ves una persona no sé haciendo algo muy mal no tenés que juzgarlo para bien pero no quiero entrar en esa porque después vamos a ver la tercera que es la vencida como decir pero vemos que de todas maneras siempre el kibun el 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 destino nuestro es llegar a pensar bien como quieras si es sadik si es no sadik hay veces es una persona común muchas veces la mayoría de las veces cuando uno piensa de alguien es una persona más bien común tipo nada especial quizás es grande pero uno no lo conoce pero si uno tiene esa duda de pensar para bien o para mal es un gris caché pensalo para el lado blanco no lo hagas negro pensalo agarrale un poquito de la parte blanca y aclaralo no hagas todo tan negro como vos te lo imaginás pensalo que la gente que lo contó también muchas veces le pone sal y pimienta a cada cosa y no es así como lo pensaste y a veces si uno se pone a las core a investigar de verdad hay veces fue justo al revés lo que dijeron hay veces no para pensar bien o mal cuántas veces nos llega una información justo equivocada fulana se casó no fulana justa no se casó se dejó con el novio por decir esta tuvo una nena no tuvo un varón las cosas van cambiando a medida que van pasando de oído en oído y hay que ver cuál es la realidad entonces no tampoco apegarnos y llenarnos la mente con pavadas que uno escucha y para empezar a darle desmenuzar el tema y que dijo y horas enteras cuando uno sale con amigos es sentarse a desmenuzar tema punto esto porque qué pasó qué dijo qué contestó qué fue así no no es nuestro trabajo juzgar a uno por uno dejémoslo eso a Boreolam después cuando vemos nuestro mismo Mishpat vamos a decir por qué Boreolam me llegó esto por qué tuve que pasar por esto y porque vos estuviste metida en todas las charlas en contra de toda la gente y siempre fuiste la que diste el ok para más entonces obviamente Boreolam si nos ve los más sí nuestros que estamos siempre metidas en primera plana a dar la primera opinión sobre cada cosa Boreolam va a decir bueno yo a esta también la miro cada detalle y detalle y si al revés al contrario nosotros pensamos para bien y decimos bueno le habrá pasado algo tuvo un problema o esto o lo otro cualquier cosa que pensemos entonces el DIN mismo mismo mi DIN me lo estoy haciendo yo yo me estoy haciendo mi propio juicio porque si me estoy cuidando de esta cosa ya sé que mi juicio va a dar bien y si me estoy es como una dieta vamos a decir si me estoy cuidando de esto de esto y esto obvio que la balanza va a dar mejor ¿sí? no come hidrato no come fritura no comí esto no comí lo otro perfecto la balanza va a dar menos y si yo comí todos los manjares y todo lo que me vino a la mano obvio que la balanza va a dar más así es lo mismo yo estoy yo misma me estoy haciendo mi mismo juicio Borolam lo único que hace es agregar un visto como decir entonces y hay otro Sipur muy 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 interesante que cuentan es muy lindo síganme porque es muy es muy mejaneja aparte es muy educativo para que veamos como quizás ya lo conocen pero bueno es algo que matí mucho para esta ocasión había una persona que un muchacho joven que tenía póngale 25 años o 30 fue a visitar a su moré a su moré del colegio que ya tenía 70 estaba jubilado todo hacía sus cosas estudiaba la fallomía hacía otras cosas pero ya no era moré del Talmud Torah entonces lo fue a visitar y le dijo moré ¿cómo estás? ¿se acuerda de mí? le dijo no la verdad que sí ¿cómo no? en cuarto grado no no me acuerdo de vos querido pero contame ¿qué te trae por acá? le dice no porque usted fue mi moré pero ¿cómo no se puede acordar que éramos este y el otro? no no me acuerdo en tal y tal Betsefer sí bueno muy lindo ¿qué contás? ¿qué me querés decir? entonces le dice el el muchacho al rab le dice la verdad le quiero contar que gracias a su actitud yo también soy moré elegí esa carrera de ser moré porque usted me mostró con su dulzura y su delicadeza y su jojma su su inteligencia ¿cómo poder hacer en una situación así? y me quedó tanto que por eso elegí de ser moré yo también a pesar que me cuesta un montón no es fácil la el trabajo de un mejanés de un educador no es para nada fácil me cuesta un montón tengo muchas dudas muchas cosas pero usted me puso a mí el sello de que tengo que ser moré la verdad que no sé de qué me estás hablando ahora que me decís me acuerdo de tu nombre un poco más por tu cara pero no sé qué pasó entonces le dijo yo le voy a contar le dijo había una vez un chico que trajo un reloj nuevo un Casio un Citizen no sé qué y estaba todo el día con el reloj chocho que el padre se lo trajo de Estados Unidos y estábamos todos con con muchos celos por ese reloj y él que la hora que a cada rato decía la hora esto lo otro bueno después se lo sacó para hacerme tirate a Dain para comer el desayuno ya comen todos pan a la mañana entonces se saca el reloj y cuando vuelve a hacerme tirada el reloj no está y le dice al rabo ¿qué querés con todo eso? le dice no, no, no espérenme usted ya se va a acordar entonces le dice bueno entonces llegó cuando entró el moré del recreo y terminaron todos los chicos de comer el chico este le cuenta al moré lo que pasó que le robaron el reloj entonces el chico que lo sacó ya estaba desesperado dijo acá ¿qué va a pasar? voy a pasar como un ladrón ¿qué hago? ¿qué no? pero ya está ya lo tenía en el bolsillo entonces dijo bueno dijo el moré párense todos contra la pared tápense todos los ojos con una cinta con les buscó algo un pañuelito no sé qué una toallita de papel algo se tapan todos los ojos y se atan atrás se paran todos contra la pared y todos sacan digamos los bolsillos para afuera para ver si encontramos el reloj del chico que se le perdió entonces empiezan los chicos todos a sacarse los bolsillos para afuera y uno de ellos encuentra el reloj o sea sin hablar sin reconocer las voces sin nada sin mirar entre los chicos ponen uno de los chicos pone el reloj en el piso o en una mesa entonces bueno chicos ya está ya se pueden dar vuelta todos estamos acá el reloj apareció Baruj Hashem y le dice Moré ¿se acuerda esto? le dice el muchacho al Rao Grande que lo fue a visitar le dijo ¿se acuerda de este masé que pasó en el cuarto grado? entonces le dice no le dice la verdad que sí me acuerdo le dice me acuerdo pero ahí entonces le dijo no le quería decir que yo era el que robé el reloj yo tenía el reloj en mi bolsillo y yo en el momento ese que estaba detrás mirando para la pared con los ojos tapados decía ahí va ya está Moré me lo agarra y ya quien sabe qué castigo me va a dar o va a llamar a mis padres o va a hablar con la mena él o va a empezar con todas estas cosas sin que sepan los demás chicos pero yo la voy a tener que cobrar sin embargo le dice el Rao ¿querés que te diga algo? recién ahora sé que fuiste vos el que sacaste el reloj en ningún momento pensé quién era porque yo también tenía los ojos tapados yo no quise ver ¿por qué no quise ver el Moré? el Moré siempre tiene que saber qué está pasando qué hay que hablar hay que llamar a los padres hay que decir hay que hacer hay que seguirlo detrás porque quizás otro día roba y peor no el Moré le dijo Moré ¿me puede decir cómo hizo para taparse usted también los ojos y no querer saber quién fue el que sacó el reloj? le dice simplemente yo pensé que a cualquiera le puede agarrar Yetserara en ese momento y querer llevarse ese reloj era tan obvio y pensar que todos tenemos Yetserara y cualquiera de ustedes que eran todos Chatequín a cualquiera le podía saltar en ese momento el Yetserara y querer agarrar el reloj no pasa nada no te voy a poner por eso un nombre de ganab un nombre de ladrón porque sacaste el reloj está bien hiciste un macé no bueno pero puede pasar entonces con ese criterio el chico este que hoy es un Moré le dijo por esa razón decidí ser Moré de un Heider de un Bezefer porque vi esa actitud suya y lo que yo había pasado en ese momento y lo que lo que me relajé después me quedó para mí para siempre con esto ¿qué vemos? que a cualquiera le puede pasar y puede pensar como pensó este rap tan grande este Moré en su momento puede pensar le agarró un momento de Yetserara vos quizás uno ve a alguien en un kiosco vamos a decir comprándose algo que no se puede no tengo que ponerlo en la prensa que fulano de tal lo vi tomando un helado que no que está prohibido quizás le agarró un momento de Yetserara y se tenía ganas de comerse un helado no está bien pero tampoco está para que yo lo juzgue y diga por qué tomó ese helado no es mi deber y así con cada cosa si uno piensa que Yetserara es el que lo hizo actuar al otro de la otra manera como yo también tengo Yetserara en todo y también me hace actuar de otras maneras entonces uno de esa forma es muy fácil pensar del otro Le Carre de Hood entonces así esta es la respuesta que les quería decir al principio no no hay que hacerse el tonto ni Boreolam quiere que nos hagamos los sordos ni los necios ni los ciegos ni nada de eso no es eso lo que quiere Boreolam de nosotros Boreolam quiere que pienses para bien con esa óptica le habrá agarrado un momento de Yetserara y actuó de esa manera y yo también me pasa que muchas veces tengo Yetserara y actúo de la misma manera y así como yo actúo de esa manera y Boreolam quiero que cierre un ojo y que no me vea cuando dice algo malo entonces eso es lo que nos pide Boreolam ponete Yerim ponete shock team ponete policías en tu cara para que pienses con cabeza qué es lo que vas a pensar sobre tu compañero y no pienses siempre lo mal pensá entre un negro y un blanco hay siempre un gris y por ahí fue ahí que pasó que se le escapó y se le hizo un gris vos lo tenés que llevar para el blanco y no llevarlo para el lado negro y para para cerrar lo que dijimos antes que que porque ah que nosotros tenemos dice el Pazuk delante de quien vamos a estar parados para que nos hagan din de jeshwot juicio y jeshwot vamos a decir es una cuenta como decir un jeshwot entonces si nos ponemos a preguntar primero se hace la cuenta y después se decide el juicio primero uno ve qué es lo que hizo qué es lo que no hizo ponen la ponen la balanza hace la cuenta y después se decreta un juicio no al revés porque decimos din de jeshwot primero hacemos din y después jeshwot parece como que está equivocado esto como hacían en Rusia que dice que les daban el din sin pensar por qué los mandaban a matar sin saber por qué después se iban a averiguar por qué los mataron primero el din basta muerte entonces ¿cómo? primero Boreolam tiene que hacer din primero tiene que hacer la cuenta a ver qué me merezco y después decretarme un din sin embargo dice ¿sabes por qué? porque vos haces tu din vos misma te estás haciendo tu din con el hecho que vos estás pensando bien del otro ya está tu din hecho para Boreolam está hecho solamente a él le queda hacer el hechbón hacer la cuenta de cuántas cosas buenas te va a dar pero vos te haces el din todos los días depende cómo vos actuás depende cómo vos pensás depende cómo vos reaccionás sobre el otro que es lo que Boreolam más le interesa cómo estás con tu compañero con tu marido con tus hijos hay veces a los chicos le decimos de todo pensando que son no sé de hierro dice siempre la izquierda aleja porque a veces le tenemos que dar un palito al chico pero la derecha es la que acerca y por qué la izquierda aleja y la derecha acerca porque la derecha siempre es más floja la izquierda siempre es más floja entonces el empujar el dejarlo a tu hijo alejarlo que sea leve que sea flojo y Emin Mecarevet pero acercarlo con la derecha con todas las ganas siempre tiene que ser el kirub el acercamiento de mis hijos de mis amigos de mi marido de mi todo de mis padres de mis nueras de mis hijos de lo que sea mucho más y Emin Mecarevet mucho más que con la derecha lo acerco y si le tengo que decir algo le tengo que reprochar en algo smoldoja con poquito con la izquierda que es más leve más liviana con la izquierda dale lo que le tenés que decir en pocas palabras siempre que sea mucho más el acercamiento para no perder ni a tu hijo ni a tu compañero ni a tu marido a nadie o sea perderlo me refiero de tener buenas relaciones dicen que cuentan sobre Rabío Shua Benperajia que fue el que dijo en la Mishnah Abot que dijo él fue el que dijo este dicho juzga a toda persona para el lado bueno ¿por qué justo Rabío Shua Benperajia dijo estas palabras? les voy a contar la historia de él que muchas la deben saber pero es una historia que estremece mucho y hasta da miedo contarla dice que Rabío Shua Benperajia estaban en un momento de que estaban matando a todos los Sanedrín en Eres Israel a todos y Rabío Shua Benperajia era el rollo Sanedrín era el último que quedaba entonces le dijo me escapo se escapó él con un alumno pero un alumno súper con él se lo llevó y lo escondió en un lugar para que no lo maten estuvo muchos años ahí escondido mamás se alimentaba de nada mamás condiciones mínimas para poder resistir entonces dice que cuando Rabío Shua Benperajia terminó el galut y le dijeron ya podés salir de tu escondite le mandaron avisar que ya está todo más tranquilo y que podés salir de su escondite salieron y hasta llegar a Eres Israel tenían un tramo muy largo entonces pararon en una hostería para descansar un poco Rabío Shua Benperajia con su alumno entonces cuando estuvieron ahí una noche y comieron y se reanimaron y descansaron y se lavaron lo que podían le dijo Rabío Shua Benperajia a su alumno qué buena esta mujer qué bien que nos atendió qué excelente servicio esta hostería la verdad me reanimé después de vivir años en un en un oculto tirado en el piso sin poder dormir mamá me revivió esta mujer cómo nos atendió la verdad excelente y qué le dijo el alumno el alumno le dijo no viste qué feos ojos que tenía esa mujer entonces Rabío Shua le dice vos sos mi alumno predilecto vos sos mi mi ejemplo mi ejemplo de alumno yo te estoy hablando de las actitudes de esta mujer de cómo nos atendió y vos te estás fijando en los ojos que tenía de esa mujer si eran lindos o eran feos de qué estamos hablando estamos con en otra órbita vos sos mi alumno tanto 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 lo retó por lo que le había dicho y por los pensamientos que él tenía le dijo te estoy hablando de una mujer que tan bien nos atendió y vos me decís qué ojos que tenía tan feos cómo cómo se entiende un diálogo así este alumno Loa Lenun se fue del camino y fue el futuro Jeshu entonces que hizo desastre entonces dice que Rabío Shua lo llamó le dijo vení volvé volvé con nosotros hacete yubá le dijo no ya es muy tarde fue mucho lo que me dijiste y lo que me me alejaste con tus palabras y ya ahora ya hice de todo ya hice abodatará ya Loa Lenun fue lo peor fue Jeshu entonces Rabío Shua aprendió tanto lamentablemente de esta experiencia tan fea que tuvo que dijo para siempre para siempre tenés que pensar a tu compañero de Kavzehul a tu alumno a tu esposa a tu amiga a tu cuñada a quien sea después de pasar una experiencia así que salió Hasehul Hasehul Mladun juzgar a lo que dijo y a lo que contestó y a lo que salió de todo esto pero a qué voy a cómo uno tiene que manejarse en estas situaciones de pensar y esta es la respuesta para todas las preguntas de pensar siempre que hay un lado bueno en esta persona nosotros decimos en el Pazuk ebe danet kol Adam kol quiere decir toda la persona no la juzgues en este momento que actuó de esta manera y no la generalices con todo y que digas siempre hace lo mismo y siempre está de cara larga y siempre no fíjate que esta persona kol Adam toda la persona tenés que juzgar tiene sus cualidades buenas hace gestes es impecable tiene lo que quieran pensar las cosas buenas juzgarla toda enterita no juzgués solamente lo que hizo en este momento que este momento le entró y actuó de esa manera vos tenés que pensar siempre siempre en kol Adam que toda la persona es mucho no es solamente esa cosita que dijo si bien sabemos que lo que uno saca de la boca es muy destructivo hay veces pero eso dejáselo a Boreolam Boreolam se va a ocupar de ella pero yo lo que tengo que hacer es pensar bien por eso es de julio te voy a escribir te voy a escribir que me estás cargando si haces de julio te los escribo si no vas a tener ese julio ¿qué querés que te escriba? no con venu de sefer de julio pensá escribirnos en el sefer que nosotros juzgamos a los demás para bien el sejud que nosotros pensamos en el otro eso es lo que queremos que nos escribas Boreolam aunque mi amiga me hizo lo peor yo lo pongo lo pienso para bien Scott Benu de sefer de julio de zratashem que así sea que tengamos todos un jode yelul hermoso un lindo arroz jode y que Boreolam diga dai dai le charotemos basta ya de zratashem un beso a todas saludos hola Betty muy bueno muy bueno